Siempre que te pregunto Tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ay, así, así, así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando, pensando ¿Por lo que más tú quieras? Quizás, quizás, quizás Ya no puedo Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Quizás